aquí se ve la montaña los derrumbes de la montaña como está antes solamente había un derrumbe de eso ahora mira se ve toda la montaña destruida con bastante grieta todo eso es barro que bajó hacia hacia la población del limón esta es la avenida universidad del limón un día después al día siguiente la organización y la alcaldía y la presencia de actos para limpiar todos los escombros en el limón este es el río el limón aquí estamos viendo la pasarela que cruza con el limón hacia matazteca se ve todavía se ve crecido mucha agua el río el limón y aquella parte de para allá es mata seca se metió como la pared de la casa y ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el puente de limón Este es el río de limón en la parte de mata seca Esta es la parte de mata seca, están llegando muchos camiones Este es el río de limón, al día siguiente todavía sigue crecido, no ha llegado a su causa normal Este es el río de limón, la gente prestando apoyo, la gobernación del estado, la alcaldía Esta es la viña universidad La viña universidad ya cerca del puente, del cauce del río Hay mucha gente trabajando, la gobernación y la alcaldía está desplegada para limpiar todo Ya, hacia el río Esta es la panadilla del limón Esto aquí fue feo La gobernación y la alcaldía están trabajando duro Una de las quebradas Esta es una de las quebradas que se desbordó fuertemente. Este es el puente. Este es el limón. Este es el río Cappuccino. 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 Leista. Este es el río Cappuccino. Esta es el río Cappuccino. Este es el río Cappuccino. Gracias por ver el video.